¡Venis Beach! ¡Ja! ¡Es cierto que hay canales! Los monos me desilusionaron cuando pusieron mala cara a ver el Camaro 67 y por eso necesité venir a comprar un auto a la soleada California. ¡Ja! 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 Dennis y yo vinimos aquí a comprar autos hace un tiempo y tuvimos que desviarnos porque el tráfico era espantoso. Bienvenidos a Venice y vimos un Monte Carlos 70 al costado del camino y nos sorprendimos al ver cómo estaba. Muy lindo auto hermoso. Lo quiero. Quiero ese auto. El dueño no estaba dispuesto a venderlo, pero supongo que quería cobrar un poco de plata porque me llamó y dijo que cambió de idea. Me tomé un avión y vine a ver si puedo comprárselo. Hola, Richard. ¿Cómo estás? Me alegra verte otra vez. A mí también. Es un placer. Me alegró tu llamada. ¿Entonces decidiste venderlo? En realidad no quiero, pero... Está tan impecable como la otra vez. Cartucho de ocho pistas para escuchar a Kenny Rogers. ¡Ja, ja, ja! El auto está muy bien. Tiene componentes originales. Tiene el motor 400, ¿no? Sí. Y la caja 400 y el diferencial de 12 tornillos. ¡Rayos! Motor grande. Debe haber pocos con esta combinación. Bueno, sí. Hay pocos. ¿Tienes las llaves? ¡Qué potencia! Sí, de sobra. El modelo 70 es el primero del Monte Carlo y además tiene el motor grande, dirección y frenos asistidos, aire acondicionado, casi todo lo que se podía pedir en la época y no había mucho para pedir. Y reproductor de ocho pistas. Bien, la vez pasada no querías venderlo. ¿Sabes cuánto quieres? Ah, no sé, Richard. ¿Qué te parece? Bueno, tuve que pagar un pasaje de avión, alquilar un auto. Sí. Ah, no sé, ¿15 mil? ¿No te parece que vale 25? Sabía que ibas a decir eso. Es un buen auto. Te ofrezco 20. ¿Podrías llegar a 23? ¡Rayos! No quería alejarme de 20 mil, porque es cierto que el auto está impecable, pero no es de los que aumentan de precio cada día. Pero me desespero cuando no lo puedo comprar la primera vez. Llego a 22. Es como que aparece el niño que llevo dentro y dice, tengo que comprarlo ya. No más de 22 mil. Y unas camisetas. Puede ser. Ok. Entonces 22 mil. 22 mil. Bien. Bien, gracias. Muy bien. Cambiar billetes verdes por un auto clásico verde me pone de buen humor. Me encanta. Sí. Me alegra que me hayas llamado. Estoy pensando mandar este auto a Dallas, ofrecerlo online, venderlo y ganar 2 mil, 3 mil dólares. Y bueno, ya hice mi trabajo. Al menos por hoy. Estoy tan cerca de la playa que vuelo el mar. Muy bien. Voy a buscar una cerveza fría. Gracias. ¡Woo! Muy bien. Qué bien. Traído de Austin, ¿eh? Sí, directo de Austin. Adoro Austin. Es linda ciudad. Muy bien, 1970, primer año del Monte Carlo. ¿Recuerdan el Monte Carlo que compré en Venice Beach por 22 mil? Bueno, le pedí a Tony que lo vendiera por internet como para que ganáramos algo de plata, pero la puja terminó antes de los 8 mil. Tiene el 400. Tiene todo lo que viste en internet. Sí. Y ahí fue cuando llamó a este tipo, Christian. Vio que la puja no llegaba a lo que debía y estuvo dispuesto a pagar más y le dije, ven a verlo. Si te gustó, lo saco de ahí y espero que llegues. Como te dije, el 400, automático. ¡Qué lindo! Sí, tiene el motor grande. En internet decía 400, pero es el 402 del bloque grande. Se nota por el escudo de calor y todo ese espacio ahí. Y la otra mierda que me gusta es esta luz de monitoreo. Es un opcional muy raro que ofrecían en los 70. Es muy lindo, ¿sí? Me gusta mucho. Parece que este tipo sabe mucho del Monte Carlo. Códigos, luces, accesorios y qué sé yo. Vio que Tony se equivocó al poner motor 400 en lugar de 402. Debimos haber pedido más plata. El reproductor de cartuchos de 8 pistas. Único de este modelo. Además tiene todos los indicadores. Tiene tacómetro que es fantástico. ¿Quién es este tipo? ¿Es el tenis de los Monte Carlo? ¿Este es su santo grial? Tiene las llantas correctas. Vamos a probarlo. En este momento pienso, esto marcha bien. ¿Qué te parece? Funciona bien, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Tiene un andar espectacular. Pagué de más por el auto y nunca voy a tener la ganancia que quiero. Sí, es fantástico. También está claro que este tipo muere por tenerlo. Bueno, lo probamos. Ahora solo tengo que vendérselo y lograr que pague de más. ¿Qué te parece este auto de 30 mil? Sí, no sé si 30. ¿Yo te ofrecería 8? Vamos. Sí, parece que no es su santo grial porque está tratando de comprármelo a 8. Pude haberlo vendido online a ese precio y haber hecho otra cosa esta tarde. Ay. Sí. Sí. ¿15 mil? Estaría perdiéndose y no me gusta perder. Mi mejor y última, 12 mil 500. A este tipo le gusta el Monte Carlo más que a nadie que yo conozca. Si no va a pagar más de 12 mil 500, entonces ¿quién va a hacerlo? Estás aquí. Acepto. Muy bien, gracias. Hice una buena compra. Él cobró la plata que quería. Bueno, en realidad no cobró lo que quería, pero fue bueno para mí. Acabo de perder el c***. Me ganaste por todo este año. Vamos a hacer los papeles. Perdí 10 mil, pero se gana la compra. Y si compraste mal, ya perdiste. Y hay que vender antes de encariñarse y antes de poner más plata. Es fácil, pero duele. Los monos odian mi 4x4. Acabo de perder plata. Necesito mucha cerveza. El tipo me llenó de correos. Está desesperado por saber más del Datsun. ¿Quiere venir y comprarlo? ¿Qué quiere? Sí. Estaba trabajando en mi oficina y Sinjin me llamó muy entusiasmado. Richard, Richard. Hey, Sinjin, ¿por qué vengo yo a tu oficina y no al revés? Bueno, como estabas caminando, quise matar dos pájaros de un tiro. Estaba enloquecido. Le dije, tranquilo, habla despacio. Fuiste a la universidad. El tipo quiere venir a verlo hoy. ¿El auto está listo para vender? Despacio, viejo. Cielos. ¿A cuánto se vende? Me gustaría ver 60 mil dólares. Sí. Sí, dile que venga. Ven a ver al maestro en acción. Puedo venderle hielo a los esquimales. Yo también intervino, ¿no? No, mantuviste tu trabajo. Le digo que venga. Wow, tal como lo vi. Sí. Muy lindo. Este auto es una locura. Hicieron un gran trabajo. Quedó espectacular. Hicimos una restauración completa. Increíble. Ahora cree que es vendedor. Oh, bien, Sinjin. Sí, que no sueñe. Se ve espectacular. Hey, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Richard Rollins. Demetrius Limbas. ¿Cómo estás? Soy Demetrius Limbas. Hoy vine a Gas Monkey a comprar un lindo auto. Esto tiene 21 mil kilómetros reales. Lo compré en la zona de Phoenix Scottsdale, pero el tipo lo encargó en Nueva York. El 280Z75 fue la primera visita de Gas Monkey al mundo de los importados deportivos. ¡Wow! Lo compramos en Scottsdale. Tenía 21 mil kilómetros. Impecable. Un solo dueño y todo original. Y nos costó 8 mil dólares. De acuerdo. Excelente, viejo. Gracias. Es un lindo auto. Sumamos a Big Mike al proyecto. Hay 40 mil dólares solo en componentes, pero el resultado es una estrella verde que brilló en la cima. Llegó el momento de venderlo. Hicieron un trabajo increíble con este auto. Tiene estilo, tiene todo. Quizá Richard me deje venderlo. Nunca sabes. Yo me ocupo. Tranquilo. Está aprendiendo. Terminó de estudiar y quiere hacer algo. Sin Chin no es el vendedor. Sin Chin tiene un BMW desde siempre. Una porquería vieja. Sabe muy poco de autos antiguos. Creo que mucha gente se asustó cuando vio todo lo que le hicimos. Rayos. Debe estar entregando unos 500 caballos. Me encanta lo impecable que quedó el motor. Fabuloso. Ya apareció en un par de revistas y lo viste en la cima. ¿Podremos salir a quemar caucho? Puedes comprarlo y salir a quemar caucho. Nosotros podemos salir y probarlo un poco. Sin Chin, abre esa puerta. Pensé que iba a ir en el asiento de atrás. Ni lo sueñes. Ahora toca abrir la puerta. Después de mostrarle el auto, salimos a probarlo. Esto no es para quemar caucho. Es para andar derecho y rápido para dejar que el turbo actúe. Y eso es lo que hicimos. Veo que te gusta. Rayos. Veo que te gusta. Sí. Rayos. Estoy probando el Datsum 280Z con Demetrius, el posible comprador que está cada vez más entusiasmado. Te hace circular la sangre. Bien vale cada centavo. Demetrius sabe qué busca. Prestó atención al auto, lo vio en las revistas y lo vio en la cima. Quiso verlo en persona y probarlo. Podría ser la venta más fácil que hicimos. Espero que dé ganancia. Llama la atención. Y puede ser tuyo si pagas lo correcto, por así decirlo. Esto debe valer entre 70 y 75 mil. Me parece que 70 mil dólares es mucha plata por esta categoría de auto. ¿Podemos hacer 45 mil y tirar la moneda? No, no tengo nada para sortear. Eso se acabó. ¿45 mil por un lindo 280Z? Es mucha plata. Pero este es un 280Z extremadamente lindo e invertí mucho en él. No puedo aceptar 45. Es un auto demasiado impecable. Pero el efectivo manda, ¿no? ¿Tienes efectivo? Sí. Aquí lo tengo. ¿Qué te parece 60? 55. ¿Aquí y ahora? Aquí y ahora. Perfecto. 55 mil dólares. Eres un buen negociador, ¿eh? A fin de cuentas invertí como 60 mil. No quiero perder mucho, pero creo que nos excedimos. Quedó muy bien, pero parecería que no se puede vender a un precio más alto. Nunca rechaces efectivo. ¿Hice plata con este auto? Creo que no. En el peor de los casos, perdí unos miles y esperaba ganar mucha más plata. Pero en lo comercial, fue un total éxito. Fue la estrella de la cima. Apareció en varias revistas. Hizo estallar las redes sociales. Todos conocen este auto y saben qué podemos construir en Gas Monkey. Es cierto que no recuperamos lo invertido, pero sirvió para promocionar el taller. Y acepto venderlo a pérdida porque cumplió su función y porque tengo una tonelada de inventario y necesito sacarlo de aquí. Bien. Sin chin, te voy a mostrar cómo se hacen los papeles. ¿No voy a tener la plata en la mano? No. Gracias. 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 Gracias.